Un total de 24 alumnos son los que se preparan en la Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas, plantel 096 del municipio de Minatitlán, donde se instruye a las nuevas generaciones de rescatistas certificados. Felipe Antonio Galán Martínez, coordinador de urgencias de Cruz Roja, pensó que una vez concluye el curso local, los alumnos pueden seguir estudiando el nivel intermedio en la Ciudad de Córdoba, Veracruz. Asimismo, posterior existe el nivel avanzado de atención en técnicos en urgencias médicas, con sede en Cancún, Ciudad de México y el norte del país. En septiembre estaremos iniciando un nuevo curso de técnicos en urgencias médicas. Una de las atenciones que se están viendo ahorita es que nuestra coordinación estatal de capacitación ya tuvo un convenio con la Universidad Veracruzana y ahora se entregará también un documento como técnico en atención prehospitalaria. Esto es a través de la CEP Red Conocer. En lo que el rescate urbano de altas montañas y su vehicular, entre otras especialidades, se enfocan en la capacitación que reclaman al personal que integra la Benemérita Cruz Roja, preparación que reciben al paso de los años y conforma el desarrollo de los interesados. Con imágenes del Vázquez, reportero Omar Vázquez Valencia. Contacto informativo.